Todos estuvimos con ella, aunque no fue desde el punto de vista logístico o físico, pero estábamos de corazón con ella en ese año 2015 cuando le fue diagnosticada esta condición de linfómanos Hopkins y bueno, la acompañamos en un proceso del que ella nos quiso hacer parte, porque además desde el día uno, desde el primer minuto de ese veredicto tan difícil de digerir, ella quiso aprender lecciones, quiso asimilarlo como una experiencia a la que seguro iba a sacarle anécdotas positivas y una mejor actitud frente a la vida. Eso fue todo lo que nos enseñó incluso en los momentos más dolorosos de su tratamiento. Estamos hablando de Ana Bacarela, hoy sana, recuperada y renacida. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida, buenas noches. Bueno, la verdad, feliz Carla de estar comunicándome contigo a través de esta vía y por supuesto tener esta posibilidad y esta ventana maravillosa para saludar con tanto cariño a tantos venezolanos, a tanta gente querida que está renaciendo, ¿no? Renaciendo cada día en otra tierra, haciendo su vida, iniciando, reinventándose para seguir adelante. Ana, cuéntame, en el momento en el que además tú misma nos contabas todo porque no te reservaste nada, nos contabas tu profundo dolor físico, pero también tu gran interés espiritual, moral, la de tu corazón, la certeza de tu corazón de que ibas a salir de eso. Pero en el momento más dramático, ¿a qué te aferrabas? Yo sé que a la fe, porque además eres una mujer de fe, pero todos somos seres humanos y tenemos momentos de debilidad. ¿Cómo hacías para no decaer, aun cuando el escenario fuera tan devastador en circunstancias? Sí, la verdad el escenario era bastante devastador, estar sin mis hijas durante casi cinco meses fue algo muy duro, estar además prácticamente encerrada porque tenía que estar aislada en una habitación para no tener contacto con la gente porque por el trasplante el sistema inmunológico pues estaba en cero. Mi doctor me decía que el sistema inmunológico que yo tenía era el de un bebé prematuro, un bebé recién nacido prematuro, entonces tenía que tener todas, todas las previsiones. La verdad yo me aferraba, llegó un momento en el que yo me entregué y entregarme no significa resignarme, sino que acepté lo que no podía cambiar y sentía una profunda paz. Entonces, por supuesto que lloraba, tenía momentos de crisis, de mucho miedo, pero la mayor parte del tiempo estaba tranquila, sentía que estaba haciendo lo que debía hacer, lo que podía hacer, confiaba en Dios, había momentos en los que por supuesto no sabía si eso iba a ser exitoso, pero sentía una gran paz, una gran tranquilidad cuando podía, cuando tenía fuerzas, hablaba con mis hijas a través de esta misma vía que la que estamos hablando hoy, cuando no podía pues no lo hacía y vivía un minuto a la vez, vivía una hora a la vez y decía hoy pude, me establecía metas, decía bueno, yo me tenía que bañar al mediodía, desde las ocho de la mañana intentaba hacerlo y bueno, no quería que mi mamá me bañara, quería hacerlo por mi propia cuenta, luego en las tardes tenía que salir a caminar, nada, en el pasillo del hotel, cada día, cada dos días aumentaba una vuelta más, había veces que no podía y entonces iba así, con metas cortas, intentando llenar mis días y bueno, cuando había momentos de felicidad porque los valores subían, pues celebraba aquello como el más grande de los tesoros y cuando no, pues era rezar, rezaba mucho con mi mamá, en fin, fue toda una estrategia incluso que brota inconscientemente porque es la necesidad de subsistir y eso se te va generando solo. Y ahora cuando ves hacia atrás, eres de quienes dicen, bueno, gracias por esa experiencia porque hoy estoy renacida o en verdad, no, 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 ¿quién va a querer pasar por eso? Y lo que yo agarro son las experiencias que aprendí. O la gente que nos dice, no, yo le agradezco a Dios haberme dado ese paso escabroso porque hoy soy, o nos están engañando y nadie en verdad quiere vivir esa experiencia, pero lo que hace es que sí valora el poder haberse superado, el poder haberla superado, mejor dicho, y el poder ahora compartir con quienes estén viviendo algo similar que sí es posible salir hasta de lo, más de ser desesperanzador, de lo que parece imposible. Sí, sí, la verdad, mira, yo todavía no he logrado decir que esto fue una bendición, pero definitivamente el haber atravesado este proceso me ha convertido en una mejor persona y me ha enseñado muchas lecciones en la adversidad. Nunca un mar en calma hizo experto un marinero. En la adversidad es donde definitivamente aprendes lo esencial en la vida y aprendes a ver y además esto ha marcado una nueva misión de vida. En este momento, en esta situación país tan complicada, tan difícil, tan hostil, bueno, yo tengo una misión de llenar los corazones de inspiración, de emoción y eso me llena muchísimo. Soy otra persona, renazco cada día. Fue muy duro, fue muy difícil, fue extremadamente duro, pero sí, soy ahora mucho más feliz que antes. En el proceso incluso fui capaz de demostrarme a mí misma de lo que podía hacer y de lo que amaba la vida. Porque, ¿sabes? A veces no estamos conscientes de lo que amamos la vida y dejamos que las perturbaciones del exterior nos afecten tanto que hasta nos sentimos como que tenemos una vida miserable, como que no vale la pena seguir. Y cuando algo así te ocurre y defiendes con todas las fuerzas de tu ser la vida, te das cuenta de todo lo que la amas. Porque nuestro cuerpo es débil y es lo primero que se deteriora. Yo, la verdad, no sé, pesaba 45 kilos, no tenía cabello, no tenía cejas, no tenía pestañas, ¿no? Yo vomitaba siete veces al día, yo tenía diarrea ocho veces al día, pero mi espíritu estaba tan fuerte. El espíritu de cada ser humano es tan fuerte y yo siento que ustedes también lo viven. Quien emigra, y yo admiro muchísimo a los que, como tú, toman esa decisión, descubren un espíritu fuerte, descubren unas ganas de luchar muy fuertes, descubren que más allá del cuerpo y el cansancio y lo que tienen que hacer o lo nuevo que deben comenzar a hacer que nunca habían hecho no importa cuando el objetivo es el más importante. Entonces, retomando tu pregunta, me he hecho una mejor persona, siento que necesitaba vivir algo así y bueno, ahora soy de verdad una mujer feliz en medio de esta Venezuela amada, de tanta adversidad, de tantos problemas. Yo ahora soy una mujer feliz, yo acabo de llegar de Tailandia, Carla. A mí me invitó la compañía de seguros que me salvó la vida y yo digo, ¿cómo, cuándo, dónde? A mí me iba a pasar algo así y cómo entenderlo. Bueno, agradecer, entregarme la experiencia y ver cómo después de la adversidad cuántas cosas buenas vienen. Hay un dicho que dice, no rain, no flowers. Yo no sé inglés, pero si no hay lluvia, después no hay flores. Ahí estamos viendo, por cierto, la foto de tu charla, que creo que diste una charla en Tailandia, ¿no? Me imagino que frente a estos trabajadores de la empresa. Sí, la verdad es que, mira, la historia renacida es una historia que inspira, renacida es una historia que mueve, renacida es una historia del milagro de la vida, renacida es una historia maravillosa. Y bueno, esa misión la tengo tan importante. Todo me lo ha asignado Dios. Yo no fue que, cuando tú dices, y efectivamente ocurrió así, yo conté toda mi historia a través del Instagram, yo tomé tantas fotos, yo documenté todo. Yo no sabía para qué. Bueno, yo soy comunicadora nata, yo tenía una necesidad grandísima, sobre todo de advertirle a aquellas personas que vivían la vida como yo la vivía, que eran dueños de un gran tesoro, que no valía la pena estar tan lleno de agobios, sino más bien valía la pena valorar lo que tenía y nunca valoré. Para mí la salud era algo, no sé, como mi color de piel, como mi color de ojos, era algo, yo nunca me desperté feliz porque tenía salud. Esta mañana, yo duermo con mis chiquitas, dormimos las tres juntas, ya están de vacaciones y esta mañana cuando nos despertamos, yo tenía una sorpresa de oreja a oreja. Y Sofía me pregunta, mami, ¿estás feliz? Yo le digo, sí. ¿Y por qué estás feliz? Le digo, bueno, porque estoy viva, porque las tengo abrazadas, porque me siento bien, porque respiro. Hay tantas cosas por las cuales ser feliz. Y entonces, bueno, Renacida busca tocar esos corazones y activar. Y ese fue el objetivo de mis mensajes en Instagram. Ese fue el objetivo de tantas comunicaciones a través de las cuales yo lo que trataba de explicar y de decir era que lo más valioso, lo más importante y lo esencial lo tenemos muchas personas y lamentablemente dejamos que lo que está afuera nos opaque lo verdaderamente esencial. Tengo que despedirte, pero te voy a preguntar. Dios que te ha, tú dices, hecho de alguna manera canalizar toda tu vivencia en estas conferencias, ¿cuándo te puso en agenda Miami? Bueno, miren, la verdad que hay varias invitaciones. Lo que me importa es que se concrete. Estoy a la orden. Tienen mi correo anabacarela.me.com Hay como dos o tres conversaciones, pero claro, Miami es la meta también y varios lugares de Estados Unidos, por supuesto, dispuesta. Porque si ya llegamos a Tailandia, Miami nos queda en un saltito. Pero claro, se te iba a decir, te fuiste muy lejos, nosotros estábamos más cerca. Allí la tienen, Ana Bacarela, para que la siguen también en sus redes sociales. Gracias, querida. Es una felicidad verte feliz. Cariños, y de verdad, tal como lo dijiste, tú fuiste una de las personas que me acompañó en ese proceso. Cada mensaje solidario, cada mensaje de apoyo en momentos de tanta oscuridad, pues yo los agradezco desde el corazón. Cariños nuevamente para ti, para todo el equipo, para David, para todos los que están trabajando, gente tan querida y sobre todo para esos televidentes que están allí, que están, como digo, renaciendo cada día y echando para adelante. Y bueno, todo el cariño del mundo, y aquí se les quiere y se les espera, porque algún día esto también pasará. Claro que sí. Amén, Ana. Amén. Cariño. Muchísimas gracias. Cariños para ti también, para tus hijas. Ana Bacarela, periodista venezolana hoy renacida, como les decíamos. Al regreso, otro queridísimo colega, Gustavo Azúcar, también estará. Quizás para temas no tan agradables, pero bueno, hablaremos con él, que siempre es agradable tenerlo, aunque sea a través del Skype. Y quizás Monseñor Likert también nos acompañe en unos minutos nada más aquí en A lo Buenas Noches. Así que no se lo pierda. A lo Buenas Noches.